Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube Hacia Acar. Instalación de pizaderas para NP300 2016-2018 Ok, para comenzar estas son las pizaderas, son pizaderas que vienen con los anclajes originales, no se necesita modificar el vehículo, cuenta con tres anclajes y es una pizadera bastante firme. El primer paso que vamos a hacer es colocarle los bordes con estos, igual de aquel lado, y ella trae los pernos, los pernos que vamos a usar son los pernos que son de punta de estría, vean que por la parte de adentro trae para apernarlo, entonces hacemos que coincidan con estos hoyos. Ok amigos, una vez ya presentamos, apernamos las puntas, verdad? Ahora procedemos a colocar las bases, las bases son estas, son tres por lado, son exactamente igual, la misma medida, los mismos diámetros, verdad? Entonces vamos a colocarlas, siguiente paso, vamos a colocarlas, vamos a apernarlas directamente aquí al estribo del vehículo. Ok, nos encontramos en la parte de abajo del vehículo, esta es la parte del estribo, vean que tiene dos pernos, que vienen con el vehículo, son dos acá, dos en el centro y dos en la parte del frente. La base, la vamos a colocar de la siguiente manera, y le colocamos las tuercas. Ok. La dejamos un poco sin ajustar, para que se nos haga más fácil cuando coloquemos la pisadera, así lo hacemos con las siguientes bases. Ok, ya colocamos las bases, vamos a usar estos pernos, ponemos la golilla, y lo vamos a pasar por la parte de abajo, presentamos la pisadera, lo vamos a poner por la parte de abajo, y hacemos coincidir los hoyos, y lo vamos a apernar. Bueno amigos, luego de haber apernado los pernos, de aquí abajo a la pisadera, voy a poner los pernos de arriba, los que van en la parte del estribo, así como se ve, la pisadera para NP300 2016-2018. Recordándoles siempre que nos pueden visitar a nuestro local, ubicado en Avenida Vicuña McKenna, local 695, La Florida. Nos vemos en un próximo tutorial.